Amigos, buenos días. Lamentablemente durante la madrugada de hoy miércoles fallecieron en La Habana siete personas, entre ellas dos niños, o incluidos dos niños, producto de la explosión provocada por dos motocicletas que estaban cargando en la sala de una casa. Esto provocó un incendio y lamentablemente la casa, que era de estructura múltiple, es decir, de madera y de concreto, pues se vio consumida por las llamas. Los hechos ocurrieron en Perseverancia número 159, entre ánimas y virtudes, en el municipio de Centro Habana. Los bomberos de diferentes municipios acudieron rápidamente del cerro del mismo Centro Habana, de 10 de octubre, a apoyar a las fuerzas de los bomberos del Ministerio Interior que estaban allí tratando de sofocar el siniestro. Como pueden apreciar, hay una foto de estas de las que puse aquí arriba, que son fotos que se tomaron por el, no sé cómo se filtraron realmente, pero la publicación que aparece en Cibercuba fue tomada quizás por alguna de las personas que estaban involucradas en sofocar este incendio, pues aparecen las motocicletas achicharradas y demás. Anteriormente las personas ya han alertado sobre esta situación que provocan las baterías de litio cuando están cargando y de los incendios que han provocado. También han muerto otras personas, ha habido fallecidos producto de esta situación. Lo ocurrido anoche es horrible, son siete miembros de una familia, entre ellos dos niños. Las personas en el área adentro y también fuera de Cuba están consternadas con esta situación. No se conocen todavía los nombres de los fallecidos y se lamenta de verdad la muerte de estas personas. Lleguen a sus familiares y amigos, mi más profundo pesar. Queremos que de alguna manera enviarles fuerzas ante esta terrible situación y también vamos a enviarles nuestras oraciones. De pronto no se sabe si hay más personas afectadas, algún vecino o demás, pero en el transcurso del día si tengo alguna otra información se las haré llegar. En paz descansen estas siete personas, estos siete miembros de la familia que fallecieron en este horrendo hecho. Sígueme para más noticias también en YouTube. Gracias.